La parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco, al celebrar los 49 años de parroquialización, coordinó actividades socioculturales para el deleite de los habitantes e invitados de los diferentes rincones de la provincia. A la novena expoferia agrícola, ganadera artesanal, gastronómica turística y comercial, la ruta de las cascadas El Bombón. Al evento asistió el perfecto de Napo, donde aprovecharon el tiempo para realizar la entrega respectiva de un nuevo centro de comercialización parroquial en el recinto ferial. Se trata de un espacio, si bien pequeño, se ajustan las necesidades de acá de la comunidad. Estamos en una parroquia muy productiva. La producción últimamente desde aquí se lleva incluso a la ciudad del Tena, a la ciudad del Chaco y a algunos otros lugares del Ecuador, lo cual refleja un pueblo muy unido, un pueblo trabajador y en esa línea nosotros hemos venido apoyando no solamente con este espacio, sino también con invernaderos, con tramos de carretero, con el mantenimiento vial y también hace unos meses inauguramos un puente sobre el río Bombón que permite acceder a algunos sitios de producción, especialmente a un centro piscícola. La construcción de este lugar para la venta de productos cuenta con una inversión de 42 mil dólares entre la prefectura de Napo y el GAT parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda del Cantón El Chaco. Todo lo que hicimos, la infraestructura, el piso, la adecuación en el recinto que teníamos, adecuamos todo lo que es un local específicamente que es solamente para hortalizas, con doble propósito. Cuando no haya feria, está al lado del estadio y ese espacio sirve como adecuado, como puestos de comida también. Entonces eso es lo que hemos hecho. Este centro de comercialización es de mucha ayuda para aquellos agricultores que desde el campo trasladan sus productos hacia un lugar de venta sin cubierta ni protección. Ahora muchos de ellos podrán vender sus productos de manera segura. Este mercado está dividido en un lugar para la exposición de ganado vacuno, otra para aves de corral, especies menores, la exposición de legumbres, frutas, plantas ornamentales y entre otros. Bueno, agradecer por la construcción que han hecho, porque en verdad que los años pasados era muy complicado, como estas temporadas siempre llueve, entonces siempre era el piso mojado, nos tocaba estar a la carrera también con las mesas para poder poner nuestros productos a exhibir. Y bueno, la comodidad que tenemos ahora es muy buena y agradecer por el proyecto que han realizado. Con este apoyo, por parte de las instituciones públicas, dinamizan la economía de muchos habitantes que viven del campo, los que diariamente se esfuerzan para salir adelante y demostrar que todo apoyo es fructífero. Con imágenes de Andrés Chamorro, informa María José Grefa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!